Y con respecto a lo que acaba de decir, la última ya palabra le pasó a José, ¿cómo ve esta decisión del pay per view? O sea, pague por ver, ya el fútbol ya no va a ser tan democrático como lo habíamos visto en señales abiertas. Nos estamos yendo hacia lo que es el fútbol internacional. Usted rara vez ve un partido que no haya tenido que pagar, ya sea alguna de las cadenas, cualquiera, tiene que pagar licenciamiento para eso. Eso la verdad es la realidad que hoy tenemos. A mí me gustaría que fuera más fácil y eso lo vamos a tener probablemente a través del streaming y la retransmisión de los partidos. Pero hay algo que por lo menos no quedó muy claro, ¿a todos los equipos le van a repartir la misma cantidad de dinero? No, o sea, a quienes más les permitan, más les dan. Hoy tenemos nosotros, y van a sacar una fórmula, hoy tenemos un reparto donde el 90% se va para los equipos que están en la A, o sea, nosotros los grandes equipos que no hemos descendido. Y el 10% de esos ingresos van por los equipos de la B. Eso está determinado así por la DIMAYOR. ¿Y por partes iguales a los de la A y por partes iguales a los de la B? Sí, se divide la plata 90-10 y si hay un reparto igual. ¿Dónde yo veo que podemos ir desarrollando más eso? La verdad, desde mi punto de vista, la televisión paga muy poquito por el contenido del fútbol. Y si los equipos, todos, aquí sí los coloco todos sobre esta mesa, no tienen una sostenibilidad económica, es muy difícil tener equipos competitivos. En la Premier League, usted ve el Manchester United contra los Lobos de Durnburn o de otra parte, y ese equipo es pequeño, pero recibe una suma tal de la televisión, que el partido es altamente competitivo porque puede contratar jugadores, puede contratar técnicos y hay una competencia. Por eso los estadios están llenos. ¿Qué pasó en el primer semestre? Se nos cayó a todos los equipos la asistencia. Les puedo decir con toda tranquilidad, Nacional y Medellín somos el 25% del llenado de los estadios en Colombia hoy, y a nosotros se nos cayó más de un 30%. A Nacional, igual. ¿Por qué necesitamos equipos con competitividad y con posibilidades? Pero no sería comprensible que a los equipos que más les transmitan, más les den. Y lo hablo por el caso de Medellín y Nacional, que piensa uno que son de los que más les van a transmitir. Yo no puedo decir, José, que la fórmula es perfecta, pero es la fórmula que existe. Esa fórmula estaba cuando yo llegué. ¿Yo qué siento? Que deberíamos evolucionar en el fútbol en ese sentido. Que las negociaciones con nuestras cadenas y demás sean una evolución a favor de este contenido. Es que usted coja las cadenas que son netamente deportivas en Colombia, las locales, y mire cuánto de eso es contenido del fútbol colombiano. Y se da cuenta la importancia que son para ellos el contenido del fútbol colombiano. Entonces nuestra posición tiene que ser clara. Cuando uno negocia. Y tiene que tener una claridad, tiene que tener cifras. Es muy sencillo. El fútbol tiene una forma de mirar las cosas. Yo vengo en la empresa privada, yo tengo claridades absolutas del tema del tipo de negocio.